Hola chicos, soy Kikarena, soy Kikarena. Hola chicos, soy Kikarena. Estamos fumando y se me hace un tramo. Como pueden ver, el título es así. Bueno, nos escondemos primero. Espero que no, tengo que esconder mis pequeños juegos. El título es escrito por mi tiempo. Oh no, no, no. Lo tuvieron que dejar. Ahora ya nos vamos corriendo, corriendo, que no puedo ver. No, no se van a ver. Estamos aquí, si se trataba, disfrutando con internet. Oh no, se que se volvió, ya despertó. Espero que no me haya visto. Nos subimos aquí. Así. No, no creo que estés jugando el video. Es que siempre me voy a ver. Y ya me... Me cachan. No, ya me cacho, ya me cayo. No, pero corre, 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 corre. Y... Me salve. Me salve. Ay, no, no. Me salve. Me salve. No, no lo toque. me bajaré por si me bajaré la idea porque también me sale mal ay no no se me sentó si como me habéis pasado que ah bueno si fue, si fue, si fue ay es buena fe, no importa que es de él no es una fe se queda muy llora no no se quedó llora ah si fue quedado bugeado por quien lo pegue si 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 se me voy a contar es que tengo un gallo lo sueldo lo vamos a hacer dos portugas nooo porque él no quería hacer el si una cosa de este me gusta me gusta este bueno siempre ahora que estoy grabando tengo que hacer el link bueno yo que el link se trata de que tienes que buscar a todos encontrar a todos no se no no se no se no se nada de este juego me tiras ese bueno ahora que me va a ayudar en este porque no tengo tan ¡Peguenas! Vamos a dejar un poco de su noge Esta no es verdad Lo tenemos a acudir Bueno me he cargado las personas Aquí El guichikagi Vamos a invitar a ese Lo matamos ajá te vi te vi te vi te vi no crees que te vi no crees que no te vi ya lo maté ahí hay otro en acá no te escondes bueno no estoy escondido pero no corras no huyas lo maté otra vez que papás aquí ajá te vi no te estoy matando a ser un perro ajá te maté no te voy a darme el pro y te vi te vi no te voy a darme el pro vamos a ver aquí si hay uno no hay nadie no hay nadie no hay nadie aquí está pero este es el balón que voy a ir no hay nadie aquí no hay nadie aquí y de aquí, pero ahora yo no creo que me van a andar en el... Ay, ya hablen, ya te vi. Está ahí abajo. No hay nada, no hay nada. No sé por gusto. Esto creo que me hablen allá. Pues no, no hay nada. Bueno, después revisaré nuestras patas ahí. En cuanto a que me puede ver a quien le escribió y no sé si puedo. Ajá, ya te vi. No voy a, siempre te mataré. Ok, ya te vi. Se me cae el deseo, me lo voy a hacer. Ajá, son dos víctimas. Ya maté a una. Me faltan tres. Te voy a matar. Si te creas. Si te creas, voy a abrir la batería. Ah, se voy a, se me lo, pero la meteré. Y se lo veré. Y voy a matar a ese. Es el mejor que... Ay. No sé. No sé, pero voy a ir para allá. Que aliento. Ajá, ya lo vi. Ya te vi, ya te vi. Ah, sí, voy a hacer eso y todo. Todo. Ay. Lo perdí. Lo perdí. No. Ahí está. Pero aquí lo boté. Se parece que se quisiera matar. Vamos a dar esta partida y la voy a matar a alguien. No, no espero. Bueno, cuando tuviera esta partida, mejor vivirá porque no tengo suficiente espacio y se me puede cortar el 10. Si se me corta, haré una segunda parte. Mira que aquí ya lo hice. Vamos a ir a regresar allá. Mira que me estoy rindiendo. Estoy rindiendo. Bueno, vamos a llegar hasta el 8% del video. Porque si no, se puede cortar. Yo no quiero hacer mi segunda parte. Y si lo hago. Bueno, no hay un rindicio. No hay ruido. Está bien, no quiero. Que es. Bueno, solo dos sobrevivientes. Bueno, despedimos aquí. Arena por 5, pero ya les he grabado y la visita. Ya está, no lo sé. Mira, ya están haciendo ley. Si. Esta… Esta... Esta... Esta...